Yo iba a visitar a las personas, a la gente de la tienda, no importaba, ¿vale? Tenga una camiseta, ¿vale? ¿Quién sabía eso? ¿Quién? Nadie. Exacto, exacto. Pero ¿por qué tienen que pasar estas cosas para podernos dar cuenta de eso? Sí, él lo hacía... Por Dios. Él lo hacía, no, por ejemplo, yo lo sabía, algunos periodistas lo sabían, pero... Te muestra la humildad de que... La humildad, esa es la palabra. Él te dice, sí, sí, ya, ayúdame con esto, o ayúdame con aquí, o ayúdame con acá, pero no digas nada, esto que es entre nosotros. Una escuelita de fútbol también tiene en México, sí. Se llama el Chucho Benítez. No tengo claro cómo funciona ese tema del escuelita en México, porque creo que él... No creo que era de él, yo creo que él la esponsoreaba, él exactamente, él la padrinaba. Él la padrinaba, sin embargo, hicieron una entrevista y hablaron ahí los niños. Vamos a tratar de conversar también con el presidente de la América para ver si podemos... Hablar un poco de él, porque también sabíamos que el Chucho en vida era el hombre orquesta, y ahora va a ser el hombre orquesta allá arriba. Allá va a ser el hombre orquesta también. Jaime, María José y... Recordábamos también a Otilino en algún momento también era el hombre orquesta. Mauricio. ¿Qué delantera? ¿Qué delantera? ¿Sabes una cosa, Mauricio? Tú sabes que el Chucho toma la titularía en el Nacional como modelo Otilino. Él lo reemplaza a Otilino. Exacto. Y ahora lo acompaña en la delantera. Y él lo reemplaza en la selección. Acuérdate que con Otilino muere. Otilino era el delantero titular de la selección ecuatoriana. Y hay otra coincidencia con Otilino. El último partido que juega Otilino en casa con la selección, en casa con la selección, es contra Paraguay. Es el mismo partido que jugó Chucho, último partido de Chucho, en casa contra Paraguay, acá en Quito. Él no jugó contra Argentina, está suspendido. Oiga, pero me he quedado, me he quedado, de verdad, este... La mascota del Nacho llegó ahí también. La mascota del Nacho. Mauricio, Jaime, María José. Sí, una de las mascotas de... Todo el reporte que se está dando. Vamos a retomar un poquito a lo que entró el féretro de Cristian Benítez. Hermen Benítez, su padre, fue Cleber Chalae, Beli Ordoñez, Giovanni Barra, quienes lo cargaron. Estamos también en señal ya con nuestra compañera Pierino Uribe. Se acompañan, entre otros futbolistas, Patricio Urrutia, Pedro Mauricio Muñoz. Ingresó el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, Marlon Ayobí, Carlos Tenorio. Y así, a lo menos, lo que es este espacio de Beninformado, nos despedimos de casa en casa. Continúa, lógicamente, toda la señal de lo que es en el Coliseo Rumiñagüi con Mauricio Ceballos, Jaime Macías y María José Flores. De mi parte, ¿por qué no decir buenos días que tengan? Sí, decirlo, porque invita a la reflexión, invita a la reflexión, lógicamente, lleno de tristeza y de pesar, todo lo que está sucediendo. Pero esa reflexión nos invita a tener un buen día, porque la vida no está asegurada.